De nada, quería agradecer la labor que lleva a cabo la comunidad educativa por construir los cimientos de una sociedad que de verdad inculque en valores que puedan transmitir a nuestros niños, a nuestros jóvenes, que sin duda van a ser el futuro de nuestra sociedad y transpulándolo a nuestra ciudad, por supuesto, a Linares. Y en especial agradecer a Alíes de Santa Ingracia por esta labor de acercar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, la importancia de la historia de nuestra minería y un proyecto que se denomina Linares 1875, que intenta girar el tema central a través de la minería, la importancia de la minería en la sociedad de Linares del siglo XIX. Esto no es una aventura en la que embarcáis la primera porque sé que hace 3, 2 o 3... No, en el curso 13-14. 13-14 viajaron a 4.000 años de historia a descubrir la ciudad ibero-romana de Cástulo y se han embarcado este año en esta recreación a través de distintos personajes al siglo XIX. Van a ser distintas escenas, ellos lo van a explicar mucho mejor que yo, van a ser distintas escenas de representación en un espacio importante para la historia de Linares como fue la mina de los Lores y la fundición de la tortilla y que hoy además también forma importante a la labor que se está haciendo en rehabilitación y recuperación de nuestro patrimonio minero. Además van a tener muchos personajes, aquí tenemos algunos de ellos, otros también muy importantes, conocidos por todos como Carlota Renfli, el reverendo Hugh Jane Rose, que es el libro en el que se... Un poco se ha tomado esa fecha y ese título de este proyecto, entre otros. El objetivo está muy claro que es acercar a los jóvenes nuestro patrimonio, algo tan importante como la minería que forma parte de nuestra historia desde Cástulo hasta nuestros días. Todo lo vinculado con la minería, sinceramente ha sido el argumento de lo que somos, la base de lo que somos, nuestra sociedad, nuestra cultura y la forma de ser también de nuestro linares, por eso es tan importante que nuestros niños conozcan de primera mano su historia. Esta iniciativa, bueno, nosotros colaboramos desde la Consejería de Turismo y Patrimonio porque para nosotros es muy importante la labor de que a los niños puedan conocer su historia porque al fin y al cabo es conocerla, conservarla y protegerla en un futuro, es la mejor inversión que se puede hacer en educación, en nuestro patrimonio. Y de hecho nosotros, pues, tanto en esto como en los próximos días que vamos a empezar los talleres educativos de la Fiesta Ibero-Romanas de Cástulo, vamos a llegar también a mil alumnos de 18 centros educativos, o sea que vamos a tener dos semanas en las que va a estar por un lado el día haciendo una labor de adoctrinamiento y de educación a todos los colegios por un lado de la minería y nosotros vamos también a trabajar con la Fiesta Ibero-Romanas. Deciros, bueno, que ellos van a explicar mejor, pero que las visitas van a tener lugar el 21, 22 y 23 de mayo, serán dos pases cada mañana, están enfocados todos los centros educativos, pero que ellos han querido también por el interés que el año pasado nos fomentó hace dos años el anterior proyecto, que también haya un pase especial para público general, que va a ser el 21 de mayo a las 12, en el que todo aquel que lo desea va a poder disfrutar de esa experiencia de recreación histórica y trasladarse al siglo XIX. Quien quiera asistir tiene que escribirse obligatoriamente por orden de entrada a través del correo electrónico turismo arroba hitolinares.e o a través de la oficina del opósito y la salida habrá un autobús para los que se escriban a la once media de la plaza del Ayuntamiento de Linares. Yo, sin más, bueno, quería… Desde el Corte Inglés en concreto. Desde el Corte Inglés. Sí, la policía no nos deja ahí. Desde el Corte Inglés. Así que, bueno, hemos querido colaborar con ellos y, por supuesto, agradecer, dar la enhorabuena a Lies de Santangracia, a todos los colaboradores por esa labor de patrimonio, porque sé que habéis involucrado en esto, bueno, son muchos meses de trabajo en el que habéis involucrado a mucha gente, planificando documentación, el atrezo, el vestuario, los ensayos que habéis tenido que hacer y que habéis involucrado a todos, alumnos, a los docentes, a los no docentes, a familias, vecinos, ayuntamientos. Así que, bueno, daros la enhorabuena porque realmente habéis creado una auténtica comunidad de aprendizaje que vele por el patrimonio de nuestra ciudad. Así que, muchas gracias por vuestro trabajo. Bueno, muchas gracias por recibirnos en este viaje al futuro. Muchísimas gracias al ayuntamiento, en primer lugar, porque ha sido quien nos ha posibilitado que vengamos desde 1875 a mostraros cómo vivimos en nuestro Linares. Bueno, vosotros sabéis algo de física cuántica y sabéis que es posible que puedan existir dos mundos paralelos, ¿verdad? Bueno, nuestro mundo paralelo es 1875. Mi nombre es Guardia Barriga. Os presento el dirigente anarquista Fanelli, italiano, que viene a España y pasa por Linares, justo cuando hay una situación conflictiva en las minas de nuestra ciudad y entra en debate con el otro movimiento sindical que está en vigor en las minas, que sería el socialista. A su lado está el reverendo Hugh James Rose, que, aunque no tiene una religión como Dios manda, pero, bueno, me está atendiendo a los guiris que hay por aquí en Linares espiritualmente. En fin, el poder religioso y el poder militar nos solemos llevar siempre bien y en este viaje también nos llevamos bien. Efectivamente, como decía la señora concejala, es nuestra segunda experiencia en este tipo de proyectos. Nos gusta meternos en líos. A la comunidad educativa de Santa Ingracia nos gusta meternos en líos. Por eso esos líos los tenemos que espaciar. El primero lo tuvimos hace, como os decía, unos cuatro años y hemos tenido que esperar un tiempo a tener el siguiente. Lo que pasa es que ya hay mentes calenturiantas que piensan en el siguiente. Y ya tienen incluso nombre alguno y he oído por ahí. En fin, ¿cuál es nuestra intención? Nuestra intención es que veáis cómo vivían nuestros tatarabuelos y cómo trabajaban nuestros tatarabuelos y cómo jugaban los hijos de nuestros tatarabuelos y cómo se divertían también nuestros tatarabuelos. Y lo intentamos presentar de manera teatral, pero con objetivos didácticos, por supuesto. Lo intentamos presentar a los ciudadanos jovencitos de la localidad. En concreto, a alumnado de sexto de primaria. Va dirigido a alumnado de sexto de primaria. Por las condiciones de ser al aire libre y de ser un sitio en el que puede haber ruido y tal, no podemos contar con una asistencia abierta. Sino que con la excepción que ha dicho la señora concejala de la función que está abierta al público a las doce de la mañana, el día 21. Y el mismo día 21 también, con anterioridad a las diez y media, que hay otra dirigida a los padres de nuestra comunidad. Es decir, los mismos padres de los que van a actuar allí. Los demás van a ser, está ya fijado para qué alumnado es. Y se sabe, y no podemos desgraciadamente alargarlo más ni poner más sesiones, porque es cansado, realmente cansado y un poco agotado. Yo quiero terminar agradeciendo, en primer lugar, a toda la comunidad educativa de mi centro. Mirad, por ejemplo, este traje está confeccionado por la abuela de un niño de mi centro. Al personal administrativo de mi centro, porque están preparando atrezo, los puros que se venden en el café cantante, los está preparando ahora. Las pizarras que hemos construido, que hemos construido pizarras, pizarrines, etcétera, todo eso está construido por nosotros e incluso, por digo, nuestro personal de administración y servicios. Darles las gracias a nuestro profesorado, que está trabajando al margen de su hora y tal. Fundamentalmente, darle las gracias al alumnado, que se esfuerzan, se preocupan, se implican de verdad muchísimo y se aprenden de memoria los textos, que se los cambiamos cada dos por tres y ellos no se quejan, al contrario. Van a ser más de 125 alumnos los que intervengan y profesores, todos, con la excepción de tres que se tienen que quedar en el centro, pero que también querrían ir. Y los que se quedan en el centro son los que están físicamente peor, ¿verdad? Y se quedan por esas condiciones. Y, por último, dar sinceramente las gracias, no, por último, no, por penúltimo, dar las gracias al colectivo Arrayanes, que desde el principio, desde hace un año y medio que empezamos a pensar esto, ellos han estado trabajando con nosotros. Y con el colectivo Arrayanes, pues, todos los que nos han ofrecido documentación. Hemos trabajado con documentos en inglés, el libro de don Regino, de Mar... bueno, ya sabéis, de los bisnietos, me parece que son, de don Regino. Don Regino, Regina Alboján Carter, que murió aquí, en las minas de Linares, y que será un personaje también que aparece en nuestro libro. ¿Verdad? Entonces, muchas gracias al colectivo Arrayanes. Y muchísimas gracias al Ayuntamiento de Linares, concretado en la Concejalía de Turismo, que han sido facilidades, yo sé que somos un poco pestiñazos, muy exigentes, y que a veces exigimos, pedimos, perdón, no exigimos, pedimos muchas más cosas que se nos puede facilitar, ¿no? Pero muchísimas gracias porque han sido todos facilidades para esto. Yo, el agente, hemos hecho un viaje en el tiempo hasta el futuro. De hecho, un poco la recreación arranca así, cuando llegan los escolares o los padres o la gente de Linares que se quiera acercar el lunes a las 12 de la mañana, pues se van a encontrar con que de repente se les confunde con gente que va a buscar trabajo allí en la mina, ¿no? Y ese es un poco el punto de partida, el correlato que nos sirve para meter al público en situación y para llevarlo por nueve escenas diferentes en las que van a ver, como ha dicho Alfredo, cómo vivían en todos los aspectos, ¿no? Desde cómo se intentaban educar a algunos críos escapando del trabajo infantil en los lavaderos y en las minas, cómo las mujeres que están, yo creo que están muy bien retratadas en la obra, estaban en un segundo plano, pero sostenían un poco todo el tinglao, ¿no? Por supuesto, quien se metía en la boca de la mina, pues se jugaba la vida, ¿no? Y el mérito de los hombres nunca se puede achicar. Pero había muchas mujeres en casa aguantando el chaparrón, aguantando el no poder encontrar nada que comer, arreglándoselas para llegar a final de mes, intentando, en fin, construyendo un poco el tejido social, ¿no? Porque estaban solas realmente, es decir, es que los mineros estaban todo el día trabajando. Y es que además estaban trabajando allí también. Es decir, es que las mujeres, aparte de todo ese trabajo, estaban a la par con los hombres, trabajando en los lavaderos, en los niños también, en fin. Era una sociedad que construyó el Linares de hoy y que era muy sufría, ¿no? Yo creo que tal vez por eso nos gusta tanto irnos a los bares. Yo creo que hay un... que nos gusta el ocio, ¿no? Porque supongo que hay una memoria histórica del sufrimiento, del trabajo, de haberse dejado el pellejo, ¿no? Es decir, todavía mi abuelo murió de una neumonía. Fue minero en Asturias, uno de estos mineros de ida y vuelta, que como sabéis había mucho flujo, de Cartagena, de Almería, de Asturias. Y mi abuelo, bueno, muchos años después murió de una neumonía porque tenía los pulmones resentidos, ¿no? De esos... pues no sé si tuvo 15 años trabajando en la mina. Entonces, que son cosas que se olvidan, ¿no? Pero que este pueblo ha trabajado mucho y ha sufrido mucho y ha vivido muchas cosas importantes. Hemos pasado también por un... pasamos por una época de un esplendor económico impresionante, ¿no? De la que, bueno, pues quedan algunos vestigios, pero no quedan vestigios en la sociedad porque aquí se hicieron ricos cuatro y muchos de ellos eran de fuera, ¿no? Como el capellán al que yo represento. Entonces, bueno, pues por esas escenas vamos a ir viendo distintos aspectos de esa vida y, bueno, y se han trabajado de forma didáctica. Efectivamente, cada departamento, pues, ha enfocado su escena desde su punto de vista. Tenemos, por ejemplo, una enfermería en la que vamos a ver las distintas enfermedades derivadas del trabajo en la mina que sufrían por entonces. Tenemos otra escena en la que se contrasta cómo veían la muerte tanto esos ingleses y alemanes, protestantes y los españoles católicos. Hay escenas lúdicas, de juegos. Hay, bueno, hay un broche final que es un café cantante que yo creo que es La Perla, de hecho, es La Perla, que es un café cantante que había aquí en Linares y es un poco el broche de oro. En fin, pasamos por muchas... La escuela de Carlota, donde, pues, esos niños intentaban... Porque no había una escuela realmente oficial como tal, ¿no? Sino que ella, pues, montó ahí su... Un espacio para poder educar a... Sobre todo a los hijos de los ingleses, pero también a muchos hijos de mineros de aquí de Linares. Y, bueno, pues... Pues ya está, yo creo que más o menos... Que no somos exactos en el tema del tiempo, porque Carlota recibe... Sí, bueno, sí, claro, hemos tenido que... ¿Es un acronismo que no? Hemos tenido que forzar un poquito. Carlota probablemente era una cría cuando... En 1875, pero, bueno, ha sido una... Hemos intentado, lógicamente, poner personajes de cierta relevancia para que sean conocidos. Y, al final, todo esto tenemos por ahí una página web también. Creo que Alicia la tenía... Que se la han enviado a los centros. Sí, se la han enviado a los centros para un poco, pues, que se vea cuál es el planteamiento del proyecto, un resumen un poco de cada escena y una propuesta didáctica para los que ellos trabajen en los coles. Entonces, pues, un día antes de ir, que trabajen un poquito con los puntos más importantes, ¿no? Que conozcan un poco ese tiempo y luego también una actividad de reflexión para después. Y, bueno, ahí vais viéndolo un poco. ¿Esa es la página? ¿Cómo se llama la página? Sí, esa es la página. Tenemos una propia que es periodista y ha hecho una nota en el prensa. Yo se la he pasado a Alicia. Ah, vale. Y ella lo puede pasar. Sí, estará ahí la hecha. Y, bueno, pues, simplemente que esto al final ha sido un trabajo al margen ya de lo académico, ¿no? Y de recuperar esa historia y recuperar, poner un poco más en valor ese patrimonio, poniendo un granito de arena con respecto a lo que está haciendo el Ayuntamiento. Al final lo que nos ha quedado es un enriquecimiento de nuestro centro como comunidad de aprendizaje. Porque de verdad, de verdad, es que ya en los... Bueno, durante todo el tiempo que llevamos, ¿no? Pero en los ensayos generales, por ejemplo, hemos vivido una sensación, un ambiente, una emoción, una complicidad con el alumno que yo en diez años que llevo dando clases no había vivido nunca. Se respira. Yo creo que los alumnos notan que hacemos un esfuerzo para que ellos aprendan de forma distinta. Ellos nos lo devuelven con mucha disponibilidad, con mucho cariño, con mucha disposición. Es decir, lo que se les pida y lo que... Y se aprenden el texto de momento y ensayan y pierden su recreo, ¿eh? Para ensayar. Entonces, ver de repente que el alumnado es casi el que demanda juntarse con los profesores para hacer cosas, pues yo creo que eso lo dice todo, ¿no? Y aparte de la implicación de todo, de conserjes, de personal administrativo, de padres, de abuelos, de familias del colectivo Arrayanes, es un poco el sentido de todo esto, ¿no? Es decir, hacer que, pues, del centro una auténtica comunidad de aprendizaje, al margen ya de lo que viene reflejado en los papeles o el programa que oficialmente en la Consejería de Educación figura, ¿no? Es decir, hacerla de verdad. Que realmente la gente del entorno se implique en el centro, porque es el futuro de ese entorno y aprendamos de ellos y a la vez ese entorno, pues, también aprenda y se vaya reciclando a la par que el alumnado, ¿no? Y ya está. ¿Los pases de los pases son? Sí, va a haber los dos pases que ya... ¿El lunes? Exactamente. El lunes... ¿El lunes? El lunes... Ah, la ubicación es en la mina de los Lores, en la Tortilla. Tiene los pozos de Santa Ani y San Federico. ¿Vale? Es un recinto que ya está donde va a estar el próximo centro de interpretación. Está al lado de la autovía y es fácil llegar. Para la actuación en abierto, recordar que hay un autobús a las 10 de la mañana, perdón, a las 11 y media, el de las 10 de la mañana es para los padres, a las 11 y media en el corte inglés y a las 12 empezará este segundo pase del día que es en abierto. Y luego ya cada día, pues los colegios tienen... Vamos a hacer dos pases diarios para los colegios. Uno a las 10 y media y otro... Uno a las 10, perdón, y otro a las 11 y media. Son los dos pases. Pero ya vienen los colegios directamente con los críos en el autobús y los... Linh, que es el dedo. ¡Los dos pases! Los colegios de la mañana son los colegios, y otros colegios están en el auto de la mañana. ¡Ladio! ¡Ladio! Los colegios de la mañana son los colegios de la mañana.